Sí, sí hubo un interés, y hubo, se trató, esto sí, la posibilidad de integrar a nosotros. Un tema, parece que no llegó a mejor texto, quizás porque él no quería regresar a México, pero sí, sí hubo un interés, y la directiva se estaba moviendo perfectamente bien. Y es un gran trabajo, es un gran trabajo, toda la organización para que el equipo cubriera algunas zonas donde no estábamos teniendo el rendimiento que se necesitaba, y sí se buscó, pero él determinó que no quería regresar a México, pero al final ya no entendé de más, pero sí se buscó.